Ellos aprovechan el caos vehicular para sorprender a sus víctimas. Francisco Landauro nos trae el informe especial, veamos. El principal aliado de estos delincuentes es la congestión vehicular que se forma en horas puntas. Sus potenciales víctimas son los conductores de vehículos que viajan sin percatarse que alguien los vigila. Ni la presencia de la policía los hace desistir de sus intenciones delictivas. El cruce de la avenida Angamos S con la calle San Fernando en Turquillo tiene el centro de operaciones de esta banda. Con bujías en mano, estos sujetos esperan pacientemente a sus víctimas. Las bujías las calientan en la mano para que rompan fácilmente la luna. Observen a estos sujetos cómo se pasean, parecen ansiosos, en busca de un incaucio. Uno o varios sujetos se hacen de campanas esperando el vehículo adecuado para pasar la voz a sus cómplices y así dar el golpe. Pueden estar a pie o en bicicleta, así levantan menos sospechas. La luz roja para ellos es el momento adecuado para escoger a su víctima. Prefieren vehículos modernos, con personas solas y si es mujer mucho mejor. Se comunican con sus cómplices por celulares. Una timbrada es el aviso. O también por gestos. El pasarse la mano por la cara de arriba a abajo como lo hace este sujeto, significa que ya fue detectada la víctima. Entonces, entran en acción. Cecilia González pasó el susto de su vida. Iba de copiloto de su esposo. Rompieron la luna, pero no pudieron llevar sus bolsos. Porsejeó con los dos delincuentes, tal como se observa en estas imágenes. Resultó con contusiones en el brazo y pecho. El reloj de uno de los malhechores cayó dentro de su auto. Yo terminé robándole al ladrón, porque finalmente al ladrón se le cayó. A la hora que llegamos al colegio a mis hijos, se le había caído el reloj. Tras un paciente seguimiento, cuatro de estos delincuentes fueron detenidos en la comisaría de Surquillo. Presidente, se les invita a toda la ciudadanía para que vengan a identificar plenamente a estos delincuentes. Los sujetos fueron detenidos en pleno delito. Ellos cayeron con armas punzocortantes, celulares, carteras vacías de víctimas y varios paquetes de pasta básica de cocaína y marihuana. Las zonas de Lima donde se han detectado este tipo de asaltos son el cruce de la avenida Cueva con la Marina en Pueblo Libre, a lo largo de la avenida Fossett, la avenida Sarumilla, además de las avenidas Isabela Católica y Mancocapac y La Victoria. Las autoridades recomiendan a todos los que han sido víctimas de estos delincuentes hacer la denuncia en la respectiva comisaría del sector. Esto, aunque a usted le parezca intrascendente, va a servir para que el Poder Judicial no lo deje en libertad y sigan delinquiendo. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias. Bueno, la mejor recomendación que les podemos dar es evitar tener carteras o cualquier objeto que pueda llamar la atención de los delincuentes dentro del vehículo. En todo caso, llevarlo en la maletera. Gracias. 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 Gracias.